El ministro de seguridad Federico Mazzoni dijo que la búsqueda del camionero que atropelló y mató a un joven en Comodoro Rivadavia está muy avanzada. El hecho ocurrió el martes en la ruta 3 y el chofer huyó con dirección al sur. Mazzoni dijo que la policía está trabajando en búsqueda de filmaciones que determinan el dominio del vehículo. La víctima es Cristian Soto, de 21 años, quien se ganaba la vida limpiando vidrios de autos. La asociación bancaria y las cámaras empresarias acordaron un aumento salarial del 26% para este año. Los incrementos se aplicarán sobre los salarios de diciembre último y los cobrarán en cuatro cuotas. También habrá una cláusula de revisión en la segunda quincena de noviembre. El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Sá, anunció que la vuelta a las clases presenciales en su provincia se producirá el próximo 10 de agosto. Igualmente, la asistencia será voluntaria para alumnos y docentes. En una primera etapa asistirán primer grado y último año de la secundaria bajo estrictos protocolos sanitarios.